¿Qué tal? Bueno, en esta sección lo que vamos a hacer es que vamos a crear un folder de providers y vamos a emigrar lo que son nuestros productos, nuestro script de product, lo vamos a emigrar aquí a nuestro folder de provider, vamos a utilizar el paquete de provider, también vamos a emigrar lo que son nuestros productos aquí a nuestro nuevo script dentro de providers, también vamos a utilizar values, vamos a utilizar consumer y vamos a crear la funcionalidad de favoritos la cual nos va a permitir seleccionar un item y que se muestre únicamente los favoritos o que muestre todos. Entonces vamos a iniciar.